La situación de Nicaragua continúa siendo debatida por la comunidad internacional. La Organización de Estados Americanos desarrolló este lunes una sesión extraordinaria, donde varios países mostraron su preocupación tras la denuncia de la Carta por parte de Nicaragua. Reitero, por tanto, el llamado de la Alta Comisionada al restablecimiento del Estado de Derecho, imprimis la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente, la reinstauración de los partidos políticos que fueron disueltos y el cese de todo acoso contra activistas políticos, periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos. Y la alineación de toda la legislación que actualmente restringe indebidamente el espacio cívico con las normas internacionales de derechos humanos pertinentes. Con ese fin, la Oficina hace un llamado a que Nicaragua restablezca la cooperación multilateral y que inicie un diálogo amplio, participativo y transparente con una clara e integrada perspectiva de derechos humanos. La Oficina, una vez más, ofrece su asistencia y apoyo a las y los nicaragüenses y seguirá monitoreando la situación de derechos humanos en Nicaragua de acuerdo al mandato que le ha sido encomendado con la resolución 48-141 de la Asamblea General de la ONU a la Alta Comisional. En tanto, por parte de Nicaragua mantienen su renuncia ante el organismo de la Organización de Estados Americanos y rechazaron la convocatoria de esta nueva sesión extraordinaria. El comandante Daniel Ortega Saavedra, presidente de la República de Nicaragua, ha tomado la decisión irrevocable de desvincularse de la OEA debido a que las acciones que se promueven desde el seno de este foro atentan directamente contra los derechos del pueblo nicaragüense, contravienen y transgreden los principios fundamentales del derecho internacional y en tiempos de grandes retos y desafíos nacionales, regionales e internacionales, procuran sembrar la discordia y la división en lugar de la solidaridad y la genuina cooperación entre los pueblos de este hemisferio. Nicaragua rechaza de manera categórica la convocatoria de esta sesión ilegítima, señalando que únicamente procura perpetuar la campaña de mentiras y agresiones en contra del pueblo digno, libre, soberano y humilde de Nicaragua. Como lo ha dicho el comandante Daniel Ortega, presidente del pueblo nicaragüense, aquí no nos vendemos ni nos rendimos. Somos un pueblo amante de la paz, un pueblo que no se rinde en la lucha por un mundo mejor. En este mismo sentido, la Unión Europea sostuvo una reunión donde también se abordó la temática de Nicaragua. Porque hoy creo que tenemos que ser la delegación de la Unión Europea los ojos de Europa en Nicaragua y tenemos realmente que abrirles espacio para ayudarles, porque si no apoyamos a los que defienden la democracia, pues realmente estos no tienen más opción que la cárcel, desgraciadamente el exilio. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.